Gracias a mi Dios, gracias a ustedes querida familia santandereana, gracias por creer en Mauricio Aguilar, su nuevo gobernador de Santander. ¡Viva Mauricio Aguilar! Gracias queridos amigos, queridos líderes, queridas mujeres santandereanas, gracias a todos nuestros candidatos que creyeron y ayudaron a construir este gran sueño para Santander y para cada uno de los 87 municipios. Gracias de verdad, gracias de corazón, gracias por apoyarme, gracias por permitirme no desfallecer frente a las adversidades, frente a las situaciones que vivimos a lo largo de este proceso.